¿Quiere la energía o no le queda energía? Todavía queda energía Quiero ser un tesoro de la energía Ok, cuéntalo, oye Todo el mundo brincando y cantando Saca tu celular y grabar esto Oye, arriba, arriba dice Hay algo que me gusta de ti Hay algo que me encanta Si tú quieres desusar allá para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura, tu labura, eh Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura, tu labura, eh Y todo el mundo brincando ¡Viva! Seguimos acercándonos Viva, 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 viva Viva, viva, viva ¡Viva! 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 Viva, 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 viva Yo creo que cualquier 6% Lo quiero ver brincando con nosotros ¿Ok? A la cuenta de 3, 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 a la cuenta de 3 Puro, puro Si tienes un amor Besándonos Seguimos acercándonos Y yo Sin que nadie nos vea Disfruta mi olor Oye Vamos a ver los vecinos No puedo ser rumbo No quiero ser rumbo de amigo Dame un dedo Dame una uña de 10 segundos 10 segundos contando Una uña de 10 segundos contando 1, 2, 3 4 9 Viva, viva La suerte Ok mi gente De verdad estamos muy contentos de estar aquí Levanten los despeditos Le voy a pedir un favor a todos ustedes No quiero que tome el gran Dios Me levanto la mano No suelo